Música Estamos en nuestra primera jornada de seguridad vial, aquí en Seguridad La Barnechea. Estamos con los niños del Colegio Winganal, donde les estamos enseñando un poco de seguridad vial y también con todas las instalaciones que tenemos aquí. Música La estación del Parque Vial nos enseña a los niños a jugar roles, a ser peatones, a ser ciclistas y vehículos. Y se les va enseñando el respeto, o sea, el paso, las distancias, cómo comportarse como peatones, cruzar con luz verde y diversas cosas que tienen relación con el cuidado en el espacio público. Música Y en Seguridad La Barnechea los niños han conocido las cámaras, el centro de control de mando y que conozcan el 1405, cuáles son las funciones que ellos tienen y acercar un poco el rol de los patrulleros a los niños. ¡1405!